Pues un día más, esperemos tener suerte para ver si vemos a la mujer misteriosa. Le prometí a su hermana y pues que si la encontraba le iba a dejar que usar el teléfono porque pues quiere hablar con ella, quiere hablar con ella y vamos a ver si hoy tengo más suerte. Allá está. Parece que es ella. Hay carro atrás. Sí, sí, sí. Parece que es ella. Vamos a... Se parece que se está bañando. No sé. Porque aquí ya vive gente. Ahí ya no puedo, ella no puede estar. Así es que todo indica que es ella, pero vamos a ver ahorita. Vamos a ver. La vi en un lago. Bueno, no es un lago. Es un pozo de riego. Un canalito. Pero para entrar ahí necesitas carro de esos. Es que no te importe meternos. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo único que... Espero usted de este lado. Si no, lo siento, voy a abrir esa puerta. Y esa ventana. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya alcanzo a verla. Ya alcanzo a verla. No sé si está sola. No sé con quién esté. No sé. Hace más de un año que no la veo. Aquí es, amigos. Ya me estoy acercando. Para que... Ver si puedo ver a Mónica. La mujer misteriosa. Creo que es ella, miren. Creo que ahí está. Le estoy pintando. Sí, ahí está, mira. A ver si se acuerda de mí. Este... No, no, no. Voy a verla. ¿Cómo está, mijo? Mónica. ¿Quién soy? Vamos a saludarla. Ven, mija. ¿Cómo estás? Vamos a quitar la cámara. Ahorita vemos.